... ... Lulismo se va filtrando por el momento de vista, el número 2, Express Start, más atrás que el número 1, Sobacán. Van a pasar los competidores ahora por la señal de marcatoria de los 1.400 metros. Siempre con el número 9, Top Performance en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el número 6. Lulismo, por el momento de vista lo hace el número 2, Express Start, más atrás que el número 1, Sobacán. Pasaron por los 1.300 metros, lo están haciendo con lucha por la vanguardia, el 9 mantiene pequeña ventaja sobre el número 6. Lulismo que se le hace, busque el puntero. Por el momento de vista lo hace el número 2, Express Start, típico, lo hace el número 1, Sobacán. Van a pasar ahora por los mil metros, siempre lo están haciendo con lucha por la vanguardia, el número 9 mantiene pequeña ventaja sobre el número 6, a varios cuerpos queda el 2, a medio cuerpo queda el número 1, Sofacán, abandonaron la recta de enfrente, siempre con reñida lucha por la vanguardia entre el 9, el 6, el 6 y el 9, a varios cuerpos queda el número 1, a medio cuerpo queda el número 2, están en la mitad de codo ahora, va dominando las acciones el número 6, Lulismo mantiene ventaja sobre el número 9, a varios cuerpos se va arrimando el número 1, por el otro lado lo hace el número 7, la guachiturra, van a pasar por los 500 metros, siempre con el 6, Lulismo en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el número 9, top performance, más hará que el número 1, Sofacán, apareó con el 7, la guachiturra, hicieron ingreso a la recta final, el 6, Lulismo en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el número 7, la guachiturra, abierto lo hace el número 1, Sofacán, últimos 300 metros para el disco, va a haber lucha por la vanguardia, va dominando las acciones, el número 7, la guachiturra, mantiene ventaja sobre el número 6, Lulismo, más hará que el número 1, Sofacán, último 200 metros para el disco, el 7, la guachiturra, mantiene ventaja sobre el 6, Lulismo que lo hace por el último pasaje, el número uno, Sobacán, último 100 metros para el disco, el 7, la Huachiturra todavía con ventaja sobre el número 6, Lulimo que vuelve, último 50 metros, siempre el 7, pocos metros, la Huachiturra con ventajas apreciables sobre el 6, Lulimo y cruzaron el disco.